Asambleísta, Vladimir Vargas. Señor Presidente, compañeros asambleístas, en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales hemos estudiado y debatido acerca del Acuerdo de Complementación Económica entre la República del Ecuador y la República de Chile, donde hemos confirmado los enormes beneficios sociales y económicos que pueden derivar para nuestro país si se aplica como está previsto y que ya lo mencionó el señor Presidente de la Comisión. Se descubre además con este acuerdo como un documento técnico y jurídico muy avanzado, constituyéndose un aporte relevante para futuros acuerdos con otros países latinoamericanos y del mundo entero, siguiendo justamente esa apertura comercial que Chile ha conseguido y con esto múltiples beneficios económicos para ese país. Pero es justo este el mejor momento para que la unidad de técnica legislativa, unidad creada por el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente desde el primero de agosto de este año, empiece a funcionar, pues el plazo de dos meses para su integración ha concluido y se requiere con urgencia sus aportes. Mi voto y el de mi partido es a favor de la ratificación, pero tienen dos partes. Primero, ratificar la suscripción de dicho acuerdo. Segundo, proponer que el Pleno tome las medidas necesarias para atender las siguientes alertas. A. Este acuerdo, que puede convertirse en prototipo de modelo de negociación y de instrumento de derecho internacional, debe tener sustento en las propuestas de política internacional que es necesario que la Asamblea Nacional elabore para que el proceso de integración latinoamericana se fortalezca y se eviten tropiezos en el accionar de los organismos hoy existentes. El momento político internacional tiende a un reordenamiento donde es preciso esclarecer las competencias y hegemonías de cada organismo internacional, como NAFTA, OMC, ALADI, UNASUR o CAN. Desde luego, que en esas disputas el punto de vista de Ecuador debe tener su peso específico. En consecuencia, presento las siguientes mociones. Primero, que el Consejo de Administración de Legislatura proceda de inmediato la organización de la unidad de técnica legislativa prevista en el artículo 30 de la LOF para empezar a recibir sus aportes. Segundo, que el Pleno de la Asamblea Nacional emita una resolución en la que delegue a la Comisión Legislativa Permanente del Económico realizar un estudio del impacto comercial derivado de este acuerdo. Tercero, que se solicite a Asamblea desde el módulo del Plan Nacional de Desarrollo relacionado con la integración latinoamericana con especificación de los impactos en la CAN y UNASUR derivados de este acuerdo. Y cuarto, que el Consejo de la Legislatura ordene a la unidad de técnico legislativa elaborar el informe previsto en el artículo 30 de la LOF y que se pronuncie específicamente sobre repercusiones geopolíticas para el Tribunal Andino de Justicia y el Consejo de Seguridad de la UNASUR. Gracias.